¡Cinita de oro! ¡Norifer! ¡Fantio Nero! ¡Aquí me veía! A partir de este momento, solo escucharás buena música. ¡Aquí me voy a ir a la gente del interior! ¡Salei! ¡Fantio Nero, ¿dónde se me pasa? ¡Hacia la tumba de mi padre! Quisiera verlo y conversarlo, aunque besarlo es que ya nunca. Quisiera verlo y conversarlo, aunque besarlo es que ya nunca. ¡Fantio Nero! Solo le traigo un par de rosas, una corona y mi corazón lleno de heridas. ¡La vaina lo ves! ¡Va y la vaina! ¡Va y la vaina! ¡Fantio Nero, ¿dónde se me pasa? ¡Hacia la tumba de mi padre! Quisiera verlo y conversarlo, aunque besarlo es que ya nunca. Quisiera verlo y conversarlo es que ya nunca. Quisiera verlo y conversarlo, aunque besarlo es que ya nunca. Quisiera verlo y conversarlo. Quisiera verlo y conversarlo, aunque besarlo es que ya nunca. ¡Fantio Nero! Bebe margarita y mi corazón hecho retraso Así es la vida, vivir solita y llorando Sin esperanza, no verlo más para siempre Así es la vida, vivir solita y llorando Sin esperanza, no verlo más hasta nunca